San Vicente previene Hola, mi nombre es Laura Gamboa, trabajadora social de Cefam San Vicente de Tahuatahua. Lo que queremos hacer hoy es dar énfasis al cuidado de los grupos de riesgo, en especial a los adultos mayores de la comuna de San Vicente. Para eso le solicitamos a los vecinos, a los dirigentes en especial de las localidades, que tengan en cuenta el registro, el catástrofe de los adultos mayores y que puedan ellos también hacer el nexo con Cefam para que cuenten con sus medicamentos si necesitan salir a comprar o medidas sanitarias para poder cuidarlos. Hola, mi nombre es Pamela Ávila, trabajadora social del Cefam del Sector 1. Lo que nosotros estamos haciendo como Cefam es poder llamar a nuestros adultos mayores para preguntarles con quienes viven, qué es lo que necesitan para ver qué es lo que nosotros podemos hacer dentro de lo posible. También nosotros hacemos un llamado a los vecinos que conozcan a algún adulto mayor que no esté registrado en Cefam, que lo pueda venir a registrar. ¿De qué forma? Que traiga el carnet de identidad del vecino, una cuenta de luz o agua a nombre del vecino y que venga para acá este vecino a poder inscribirlo con el objetivo de que nosotros lo tengamos visualizado en caso de que éste necesite algo. San Vicente previene.